Ya. calmados, tranquilos, observando nada más, ahí como usted verá niños, adultos, señoritas, señoras. Entonces queremos saber cuál es el plan de contingencia, si es que ojalá no sea así. Yo no digo que tengan esa intención, pero a lo mejor que quisieran, todavía no hay un resultado y quisieran a lo mejor venir de este lado. No creo que haya ningún problema. ¿Pero cuál sería el plan? Primero sobre guardar la entidad de todos ustedes Y darle la salida Si es que vinieran pero no creo que vengan para acá Acá no hay ningún problema Aquí nos vamos a permanecer Así como le digo, desde que empezó Está tranquilo, así va a seguir, no hay ningún problema Ok, perfecto Entonces, pero usted nos da alguna sugerencia Así que como estamos, estamos bien Simplemente mantener el orden Como dijimos en la mañana Nada más eso No hay nada, no hay ningún problema aquí Entonces, ¿se conservaría? O sea, buscaría que nuestra integridad De todos los que estamos acá Esté tranquila No hay ningún problema Te agradezco No se brucharás, ¿eh? Gracias Bueno, pues ahí está la postura De las autoridades a cargo Respecto a la seguridad pública Y desde luego al resguardo De toda la ciudadanía que se encuentra aquí Pues se comprometen a A mantener la seguridad, ¿verdad? A hacerse cargo de que el orden exista acá Debido a que se dio a conocer a través de redes sociales Que la caravana de Adán Silva Estará recorriendo algunas calles ya Para seguir ahí con el festejo Que se dio desde el día A primeras horas del día 3 de junio Que se llevó a cabo con cohetes y bombas Por el festejo Pues ahora están con una caravana Con gente que viene de Cuesta Blanca En las diferentes comunidades Y Cuacnopalan No sabemos a qué otras comunidades se dirijan Sin embargo, decirles que aquí Todavía no se entrega ninguna constancia de mayoría Todavía no se entrega ningún resultado final Y bueno, pues esa es la situación que se vive en estos momentos Juan Carlos Varillas pues se acerca De la manera más responsable Con el comandante A cargo de este turno de la policía municipal Para preguntar cuál es el plan de contingencia En caso de que esa caravana Pues quiera pasar en estas avenidas Aquí en donde se encuentran muchas personas Donde se encuentra mucha gente Mujeres, niños, personas mayores Jóvenes, adultos, hombres Gente de todas las edades Observando y que desde la mañana Todo se ha realizado de una manera pacífica Pues para evitar cualquier tipo de confrontación Pues ya los municipales Garantizaron la seguridad Y mantener el orden De que esa caravana no estaría pasando por acá Sin embargo Sin embargo, pues ya Se escucha Ustedes sabrán Ustedes tendrán la última palabra también Sobre si esto es realidad Les digo Pues festejando algo Que todavía no tiene un sustento legal Las autoridades del consejo municipal No han dado una constancia de mayoría de votos No lo han hecho Pero bueno Ya saben la postura que se tiene aquí De parte de la gente Solamente están observando Y viendo que El proceso Cumpla Con la formalidad Y la legalidad Que se merece Toda la ciudadanía Así es Ya es mucho tiempo Ya es mucho tiempo El que se ha llevado acá Hay muchas Pues inconsistencias Ahí adentro Enojos Por ahí Del presidente Del IE Este Lo vimos hace un rato Muy exaltado Y esperemos que Todo marche con normalidad Pues bueno Se ve Se nota Que hay muchas personas Que están inconformes De que Una servidora Este aquí Por algo será ¿Verdad? Por algo será Yo creo que Si no hay Nada malo Pues no hay problema De que yo esté aquí ¿Verdad? Pero bueno Gracias de todos modos Por toda la gente Que a pesar De esas descalcitaciones Ya vi por ahí Que me están haciendo Publicidad Con mis gelatinas Muchas gracias A toda esa gente Que ahí en los grupos Me están haciendo Publicidad Muchas gracias Ahí les recomendamos Que las prueben Que nos elijan Porque hacemos Un excelente trabajo También en ellas Gracias A toda la gente Que está viendo Estas transmisiones Y que afortunadamente Este medio de comunicación Es el que Cuenta Cuenta con la audiencia Que necesitamos Aquí en el municipio Y en la zona Y porque ustedes saben Que todos mis videos La mayoría de mis videos Son en vivo Para que ustedes Vean La realidad De lo que sucede Acá Así es Todavía no pueden Terminar de contar Esto está Muy extraño Difícil Pero bueno Pues la gente Está muy puesta Y pues sí A la gente Que quiera venir Aquí se están Dando también Hay personas Que Hace un rato Me hablaron Por teléfono De Estados Unidos Gente Que está al pendiente Y que Me dijo Que si podía mandar Algunos panes A aguas Porque Quieren apoyar A la causa De la ciudadanía Unirse Con todos Unirse Y aportar Su granito de arena Gracias A toda esa gente De Estados Unidos Y que Que son personas Que Con las que No estoy Familiarizada Y me hablaron Para hacer Ese Pues esa donación Ese apoyo Que es desde allá Y se les agradece Muchísimo Que se sumen A esta Aclaración Aclaración Sobre las Votaciones Del pasado Dos de junio Y que bueno Ustedes saben El candidato Estará llevando Este proceso De una manera Legal Bajo Los tribunales Electorales Si les comentamos Que siguen Contando Siguen Contando Las Las boletas Vamos a mostrarles Un poco Sincron Hay Hay Gracias. Les vuelvo a repetir, todavía no hay una constancia de mayoría, dado que están contando nuevamente los votos. No hay un resultado todavía que sea real. Está la gente en espera de ese resultado, de que las autoridades electorales del municipio salgan a dar los resultados de este reconteo de votos. Gracias. 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 Lo he mencionado yo me debo a la ciudadanía a mí ningún político que quiera condicionarme que quiera saber mis fuentes que quiera actuar en contra de la ciudadanía va a tener algún convenio conmigo. Gracias. Yo vendo un servicio pero no vendo nunca la dignidad de la ciudadanía yo vendo un servicio de publicidad de comunicación pero no jamás jamás que vaya en contra de los intereses de los de la ciudadanía por eso es mi postura por eso la postura es ahorita a favor de todos. Todos ustedes porque todos ustedes son quien me interesa quien hace este medio de comunicación. Todos aquellos que comentan son los que hacen este medio de comunicación inclusive personas con las que no tengo buena relación y en algún momento han acudido a mí. Entonces les he dado el servicio de abrir mi espacio para alguna necesidad para algún recopilador. reclamo hacia el gobierno alguna petición, alguna denuncia ciudadana, siempre he estado con ustedes, desde luego, con pruebas, desde luego, cuando me lo demuestran, porque así debe de ser también, y por eso estamos aquí, estamos llevándoles la transmisión a todos ustedes en favor de la ciudadanía. Así que bueno, pues estaremos aquí con ustedes. Gracias. 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 Ya está festejando un triunfo que todavía no se le da oficialmente. esencialmente. Gracias. Gracias. да? Es decir. Si se pueden dar cuenta el ejercicio se está haciendo. Ahí están mostrando cada una de las boletas. O sea, estamos comprobándoles a todos ustedes que un resultado como tal todavía no existe. Siguen contando. Bueno, pues después de contar esto seguramente ya se hará esa constancia de mayoría de votos. Pero todavía no es nada oficial. Muchas gracias a todas esas personas que nos muestran su solidaridad. Gracias, muchas gracias. Aquí estamos sacrificando también todo y decirles que yo no estoy ganando nada. Lo que gano es la confianza de todos ustedes y es lo único que me interesa. Gracias. 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 Está el pancito los refrescos y pues ahora sí desean lo mandó a la gente lo mandó gente de eeuu y pues ustedes adelantes para para donde alcance. Así es. bueno, pues ahí está ahí está la gente ya muchas gracias, es pancito ahorita nos vamos a comer uno porque ya ya se antoja un pancito bueno pues muchas gracias Katia Abad, gracias que siempre estás presente, gracias bueno amigos, vamos a dejar aquí esta transmisión en un momento más, que sepamos algo por favor estén al pendiente, por ahí pónganle seguir activen las notificaciones de nuestra página para que en cualquier momento que iniciemos alguna transmisión, pues ustedes lo vean, rápidamente se conecten y estén al pendiente de lo que está sucediendo acá, muchísimas gracias y nos vamos en un ratito más